Ahora sí estoy con el mundo Todo, solo en el mundo barato No me importa si algún día me muero Que me entienden caminando He pasado mi vida tomando He pasado mi vida tomando Pero juro que de hoy me dejare No me importa si algún día me muero 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 No me pido que lloren bien fuerte Quiero cantar esto que te canso Nunca voy para arriba y nada me importa Pero un día que muera Dios